TikTok no se queda atrás, TikTok no se duerme, damas y caballeros, y para introducirse también al mundo de la inteligencia artificial, dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita porque este es el canal más versátil en la tecnología. Te mantenemos informado con todo lo nuevo de Apple, Samsung, tecnología móvil, drones y también con la inteligencia artificial. En este capítulo vamos a hablar de lo nuevo que traerá TikTok. Ustedes recuerdan hace unos meses cuando estábamos conociendo, introduciéndonos al mundo de la inteligencia artificial, salió algo que era como unos lens AI, yo sé que hice varios videos que tomaba varias fotos de tu cara y te daba una foto creada nueva tuya con la inteligencia artificial. Eso se fue viral en su momento, pero esa viralidad no iba a durar mucho porque esta aplicación tú tenías que pagar, aunque hay muchas por ahí, la que tenías que pagar era la mejor. Y TikTok está trabajando exactamente en eso, un avatar creator con inteligencia artificial. En este hilo que lo comparte, podemos ver todo lo nuevo que va a traer este avatar, este AI creator para TikTok, desde la aplicación de TikTok, crear un avatar, usar tus fotos para crear different looks, vistas distintas. Y fíjate cómo aparece la persona y el cambio de la cara como un dibujo y tal. Esto va a hacer que TikTok realmente explote un poco más en su popularidad. Fíjate, TikTok AI avatar va a poder ser usado solamente una vez al día, coño, porque eso es caro. Y si te lo van a dar gratis, TikTok te va a poner cierta restricción. Tú vas a necesitar subir entre 3 a 10 fotos y va a generar 30 diferentes avatars de ti. Ok, you are using only one time use plus daily. Ok, te va a permitir subir entre una, entre 3 a 10 fotos y te va a dar 30 distintos avatars. Está súper interesante. La verdad, TikTok dice que va a borrar todas las fotos después de que tú las subas y tú vas a poder elegir una de esas fotos para publicarla. Ok, you can pick o no. Tú puedes elegir hasta 5 estilos distintos para que TikTok lo use. Ok, ahí están los estilos que tú vas a poder indicarle a TikTok que tú quieres que te dé esas 30 fotos tuyas. Súper, súper interesante. TikTok va a avisarte de que tú puedes, ok, solamente lo puedes usar una sola vez al día. Una vez te tome las fotos, lo va a generar en minutos. TikTok va a permitir que tú descargues una de esas fotos y así es que se verá esto, señores. Usted lo está viendo aquí en exclusiva por primera vez y pronto lo veremos. Todo el mundo lo va a comenzar a usar y esto se va a ir viral. Dios mío, se lo prometo que sí. Esto se va a ir viral. Miren aquí uno de los diseños que tú vas a poder descargar. TikTok avatar, señores. Esto ya está listo, ok, pero me imagino que pronto lo vamos a recibir mientras TikTok lo esté probando. Te va a dar una opción para compartir tu avatar en TikTok, en las historias o ponerla como foto de perfil. Have you got the TikTok avatar generator yet? Also was TikTok Plus. Oh, va a venir algo que se va a llamar TikTok Plus. Él pregunta que si ya tú lo tienes. A ver, porque yo no lo he visto. No mucha gente lo tiene todavía. Nadie me lo ha avisado. No, todavía no tengo esa opción. Entonces aquí él dice qué quiere decir TikTok Plus. Demonios, viene TikTok Plus. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata el TikTok Plus? ¿Será una verificación como la de Twitter? Oh, Dios mío. Veremos eso en este mismo canal. He hablado con él, ok, ya. Y eso es todo. Muy interesante ver cómo todas y cada una de las empresas van a implementar alguna forma de inteligencia artificial. Esta, sin duda alguna, una de las más conocidas, porque será con acceso a imágenes. Y esas son, yo creo que esas se van aún más. Díganme qué ustedes piensan de esta y otras tecnologías que le hemos mostrado aquí. No me quiero ir sin recordarles que ayer subí un video en donde yo desbloqueé ChatGPT modo Diablo. En ese modo, tú le puedes preguntar todo lo que tú quieras a ChatGPT sin ninguna restricción. Hasta le puedes preguntar que te diga cómo hacer cosas ilegales. Total y completamente ilegales. Vayan a ver eso. Lo voy a dejar en el video aquí debajo. Si hay un gusto, como siempre, una manito arriba. Marcianotech. Cierra sesión.